El músico y ex líder de la extinta agrupación LCD Sound System, James Murphy, trabaja con afán desde hace 15 años en un plan para reemplazar el desagradable chirrido de los torniquetes del Metro en Nueva York con una serie de sonidos melódicos que en conjunto crearían una sinfonía activada por los usuarios. El proyecto lleva por título Sinfonía del Metro y ha organizado toda una campaña para que los habitantes de la Gran Manzana sumen su apoyo y convenzan a las autoridades. Por ahora, cada vez que un usuario desliza la tarjeta magnética de pago por los torniquetes de las estaciones del Metro, éstos emiten un sonido agudo y discordante a modo de luz verde, para que las personas ingresen a las plataformas. La intención es que los torniquetes emitan un timbre agradable y que cada estación genere una serie de entre tres y cinco notas relacionadas armónicamente. El proyecto es técnica y financieramente viable, pero a pesar del esfuerzo de Murphy, las autoridades encargadas de la operación del sistema de transporte de la ciudad se han mostrado renuentes. Adam Lisberg, vocero de la Administración de Transporte Metropolitano, expresó que el proyecto no se puede llevar a cabo debido a que los tonos establecidos actualmente son un elemento contenido en la ley para los discapacitados visuales, y es por eso que no pueden ser alterados. Sin embargo, la Sinfonía del Metro sigue recabando firmas de apoyo para demostrar exactamente su intención, y han lanzado un par de videos en su sitio de internet. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!